¿Cómo lograr una industria de avanzada que dinamice la economía cubana tanto en la producción de bienes y servicios de alta calidad como en el crecimiento de las exportaciones? Centró el análisis de la agenda de debate del Consejo Nacional de Innovación correspondiente al mes de abril. Se proyectaron aquí acciones para llevar adelante la llamada industria 4.0, teniendo en cuenta las capacidades materiales existentes en el país, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y sobre todo el conocimiento acumulado por los especialistas cubanos en diferentes sectores. Está en los canales de exportación, en buscar maneras de acceder a capital de riesgo, ese es otro gran tema, y en la intensidad de la preparación de cuadros. Porque si queremos reindustrializar por este camino, los empresarios hay que prepararlo para reindustrializar por ese camino. Y eso puede ser muy multiplicador, una preparación de cuadros orientada hacia la industria de avanzada. En este proceso de industrialización de avanzada, afirman los expertos, se trabaja con los organismos responsables de poner en práctica proyectos en varios campos de acción, entre ellos la creación de empresas de alta tecnología, las pymes, el surgimiento de canales de exportación, así como la innovación financiera y la formación de empresarios. Una política industrial que conduzca desde el Estado con esa visión estratégica y que articule en esa política industrial a pymes estatales y no estatales, porque las no estatales, si existen, también tienen que estar en esa dinámica de desarrollo. Y el desafío fundamental del Estado es justamente conducir a todas para el desarrollo de la industria, independientemente que sea estatal o no estatal. Esta cuarta revolución industrial tributa a toda la sociedad, con ejemplos concretos en la agricultura y la medicina de precisión. Para avanzar en el empeño en Cuba, insistió el ministro de Industrias, es esencial automatizar aún más los procesos, unido a ello la organización de las cadenas productivas. Concentrar los esfuerzos en el nivel de automatización, por supuesto, y robótica, de las líneas tecnológicas y empresas que seleccionemos como priorizadas. Y pienso que hay ejemplos claros, en tanto en la electricidad, hay plantas de cloro, plantas de oxígeno, que cuando uno las analiza integralmente hay un nivel de evaluación de datos en tiempo casi real, lo que no hay una conexión para la toma de decisión en tiempo real. Otro elemento importante que en nuestro opinión hay que tener en cuenta es que las nuevas inversiones que se hagan tienen que tener un nivel alto de automatización, que permitan ya, desde que se introducen en el país, estar en condiciones para en el momento que tengamos todas las plataformas, poder estar ya en esas nuevas tecnologías. Resulta vital en el desarrollo de la industria 4.0 un mayor acceso a internet y aprovechar el aporte de las aplicaciones informáticas y el talento desde las universidades, acotó la ministra de Comunicaciones. Tener más acceso, con mayores capacidades para poder procesar los datos y ya ir pensando en 5G como una tecnología que nos acerque al desarrollo de la industria 4.0. Lo otro, la importancia que tiene la integración de la industria de aplicaciones y servicios informáticos con todos los actores económicos. Creo que aquí hoy se ha intensificado mucho lo que tiene que ver con las MIPIMAS estatales, pero también garantizar esa integración que necesitamos con todas las MIPIMAS que en el mundo del software hoy se han aprobado y que pueden aportar mucho al desarrollo de la industria. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se refirió a la importancia de poner en práctica la industria de avanzada y reflexionó sobre los retos desde lo conceptual y organizativo. Uno de los elementos que hay que tener que desarrollar la industria 4.0 en las condiciones de Cuba es la economía circular. Nosotros tenemos que potenciar la economía circular en una industria de este tipo. Y el otro elemento conceptual es que también una de las premisas que provoca la necesidad de desarrollar la industria 4.0 en Cuba es las exigencias de la dinámica demográfica. Cada vez menos población económicamente activa para sostener más población económicamente no activa necesita procesos más productivos, más eficientes y innovadores son los procesos de la industria 4.0. El mandatario cubano valoró como un aporte del Consejo Nacional de Innovación este llamado de atención sobre una tendencia importante del desarrollo desde el punto de vista ideológico, económico, social y medioambiental. De manera que levanta una alarma en el proceso de dirección del gobierno para potenciar el avance del país en la industria de alta tecnología. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.